Ahora toda la ciudad es mi fábrica. Hay que descansar un rato, ¿no? Oiga, ¿y cómo se escapó? Bueno, es una larga historia. El inversor envió a un espía a la fábrica. Bueno, es la verdad. Bueno, elegí lo mejor de lo mejor para este trabajo. Experto en hackear y en pasar desapercibido. Acabo de hackear el sistema de seguridad. Ve a liberar a tus amigos y corre a la salida. El inversor envió a un espía a la fábrica. ¡Sí! ¿Pero qué va a pasar con Porful? Le da mucho miedo la luz. No puede ser. Se comieron al científico. Cubrimos nuestras huellas. Policía, manos arriba. ¡Ya se fueron! ¿Green? Y ya sabes el resto. Te encontramos a Green y me topé contigo. En serio, es épico. ¡Ay, no! Necesitamos sanar a Batman con likes. Si no le has dado like al video, da clic en el pulgar arriba. Un poco más. ¿Qué? ¡No es justo! ¡No! 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 ¡Wow! 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 ¡El sol ya no me lastima los ojos! ¡Sí! ¿Deberíamos compartir el café con Red? Díganos en los comentarios. ¡Yo también quiero donuts! ¡El café es lo mejor! ¡Se los dije! ¡Toda la ciudad es mi fábrica! ¡Gracias!